¿Veis qué tiene ahí? No me pone aquí. Luego la mente se va ordenando. Es igual que esta gente. Dice, la suma de dos cifras de un número es 9. El número será X, ¿vale? Estas son las dos cifras del número. Como el número es. Si le añadimos un 27, el número resultante es Capicúa con él. Si le añadimos 27, vamos a ver. El número XI, ¿qué valor tiene? Pues primero que fuera 37. ¿Cómo calculo cuánto vale? 3 por 10 más 7. ¿Vale? Es que vale. Si tengo dos cifras de un número, aquí sí sé que es 37. Pero si no tengo las cifras, ¿cómo calculo cuánto vale? 10 por X más Y. Y el número Capicúa, el número Capicúa es dándole la vuelta. Que sería 10Y más X. ¿Por qué? ¿Vale? 42 no es 10 por 4 más 2. Porque lo dice aquí en el enunciado. Dice, si le añadimos 27 a este número, al primer número. Si al primer número, que es este. Le añadimos 27. Resulta que se traduce por igual. El número resultante es Capicúa con él. Es decir, que es lo mismo que darle la vuelta a este. Y darle la vuelta a este tiene este valor. Lo voy a resolver. Te voy a demostrar que es cierto. Bueno, me queda X más Y igual a 9. 10X menos X queda 9X. Menos 9Y igual a 27. Lo voy a hacer por... la reducción. Ahí que me da 3. Ahí me da... 9Y igual a 13. Fíjate, el número es el 36. ¿Por qué? Porque si al 36 le subo 27, me da... 63, que es Capicúa con este. ¿Vale a qué se refiere? Pero eso lo tengo que expresar matemáticamente como que las dos cifras estas... Esto no está multiplicando ni nada. Esto es un número. 37XY. El valor de ese número es esto. Y el valor de 42 es esto. Y...